¿Y si te dijera que hay plantas que las pones en tierra y te dan alimento durante muchísimos años sin prácticamente ningún cuidado? Llevo años aprendiendo de ellas y son buenísimas para dar alimento, fertilizar tu suelo y proteger tus cultivos de las plagas. En este vídeo, una de las plantas perennes que no pueden faltar en los bosques comestibles mediterráneos. Y también vas a conocer a los mejores ayudantes de los cultivos, que si los ves en tu huerta, estás de suerte. Como sabéis, me encantan las flores comestibles y cada vez somos más, como veo a diario en el curso online de plantas silvestres. A menudo me han tomado por un bicho raro por comer flores. ¿Será que somos bichos raros como la fauna auxiliar de la huerta? Pero hay una flor que es de consumo muy común. Me refiero a las alcachofas. La alcachofa es un tipo de cardo sin pinchos. Igual que con otros cardos, se pueden consumir las pencas, que son los tallos de las hojas, al igual que las flores inmaduras. Después de lo que te voy a contar, te van a dar ganas de cambiar la frase, eres un cardo, en vez de feo, por alguien con cualidades de fuerza, de resistencia, de ganas de cuidar y de sanar. Las alcachofas se recolectan en primavera y hay que estar atentos porque crecen muy rápido. Hay que cogerlas antes de que madure la flor. Estas están listas para cosechar y aquí están otros tallos de las alcachofas que ya hemos recolectado. Si las dejamos madurar demasiado, se llenan de unos pelillos y unos pinchos dentro que son muy desagradables. Cuando era pequeña no me gustaban por su sabor amargo, pero con los años se va haciendo el paladar y ahora me parecen una exquisitez. Los sabores amargos se encuentran sobre todo en las plantas silvestres y son muy comunes en la naturaleza. Muchos de ellos son muy nutritivos y muy saludables. La cosa es que no son tan agradables al paladar porque no estamos acostumbrados. Si siempre compramos en el súper nos han ido acostumbrando cada vez más a consumir salados y dulces. Entonces el paladar ya no está entrenado para eso. Requiere de ir consumiéndolos con cierta frecuencia para ir haciéndonos a esos sabores. Y entonces nos damos cuenta de que tienen muchísimos más matices de sabor que en lo que vamos a encontrar de dulces o salados. Así que realmente si nos gusta comer y saborear cosas, mucho más vamos a encontrar en ese tipo de sabores si los incorporamos más en nuestra dieta. Incluso las medicinas que antiguamente eran amargas o las medicinas más tradicionales, la medicina china y sus plantas, todas las plantas medicinales, pues a menudo son amargas. Y sin embargo hasta las medicinas ahora son dulces. Nos han hecho adictos a la droga más potente que hay, el azúcar. Una de las más amargas, de las más medicinales, es la artemisa anua. Nosotros tenemos artemisa anua en el huerto y la consumimos en infusiones y te la puedes llegar a tomar incluso sin ponerle un poquito de miel, acostumbrando a tu paladar. Los suaves amargos de la alcachofa son buenísimos para depurar el hígado y el riñón especialmente, pero también es antiinflamatoria y antioxidante. Las pencas de la alcachofa también se usan para cuajar la leche y hacer queso. El cultivo de la alcachofa. Son estupendas para el clima mediterráneo, necesitan estos veranos calientes, aunque ese no es su mejor momento de desarrollo. Cuando la planta empieza a brotar y se pone grande es en la primavera, pero las semillas sí que necesitan unas muy altas temperaturas para poder germinar. La planta de la alcachofa requiere poca agua, no un exceso de riego porque si no seguramente sufrirá y se pudren las raíces. Es una planta que no soporta fríos extremos. En el invierno se viene abajo. Mientras no haga muchísimos grados bajo cero, las raíces sobreviven bajo tierra y luego en la primavera rebrotan. ¿Habéis visto lo que sucede cuando dejas a las alcachofas irse a flor? Una fiesta de colores y vida. Como la planta genera unas hojas tan grandes y ricas en nutrientes, cuando ves que llega el momento de que se empiezan a marchitar, es buena idea cortarlas y usarlas para colchar. Entonces ellas mismas se van secando y se puede usar para cubrir el suelo y protegerlo, fertilizar así. Como todos los cardos generan unas raíces pivotantes profundas que absorben muchos nutrientes. Entonces esos mismos nutrientes los aportan y además con esas raíces profundas están estructurando el suelo. Muchos agricultores cada dos o tres años las trasplantan o plantan nuevas porque dicen que ya no son productivas. Pero eso es solamente porque el suelo no está vivo. Si lo tienes arado y pobre en nutrientes, la alcachofa deja de producir. Si el suelo está bien acolchado y bien nutrido, no es necesario trasplantar las alcachofas. Cuando el suelo está demasiado nitrogenado es muy fácil que en las plantas aparezcan pulgones. Y bueno, sobre todo están las hormigas que son las que traen a los pulgones. Son como las granjeras de pulgones. Ellas los mueven de un sitio a otro y los ponen donde les interesa para que chupen toda esa savia rica. Y luego las hormigas ordeñan a los pulgones, sacan la savia, sacan todo ese jugo de dentro del pulgón para aprovecharlo ellas. Como si fuese la leche de una vaca. Son como las granjeras. ¿Cómo proteger a nuestras alcachofas de los pulgones? Pues ahora enseguida te lo cuento. Primero, entender que en los monocultivos de alcachofas o de cualquier otra cosa no es la mejor manera de hacerlo. Porque así estás debilitando a la fauna auxiliar que es atraída por las compuestas, las umbelíferas y las aromáticas. Esas tienen que estar cerca de nuestras alcachofas para que vengan los insectos predadores que las van a defender. Se trata de buscar un equilibrio. Y en un monocultivo solamente tienes un tipo de planta. Pues evidentemente todos los predadores de ella van a venir. Y además no va a haber ningunos otros que sean los que se alimenten de esos. Hay que tener esa diversidad para que las plantas también estén en equilibrio. ¿Os acordáis de este bancal en el que sembramos el perejil, cilantro y un montón de verdes asiáticos, algunas distintas coles para el consumo diario? Pues mirad cómo está el cilantro, que ahora ya se ha subido a flor y está atrayendo a un montón de predadores. Este bancal lo acabamos de limpiar y recolectar muchas de las cosas que ya se nos habían ido a semilla. Cuando vengo a recolectar por aquí todavía recolecto algunas hojas, pero además a veces le añado unas cabecitas florales que hacen que en la ensalada tenga un toque de color. Justo aquí a la sombra de la alcachofa trasplanté una pequeña valeriana de las que separamos de raíz. Y la verdad es que se puso preciosa y es la que mejor ha estado justo a la sombra de la alcachofa. Y es la primera que está subiendo a flor, que me hace muchísima ilusión, porque es la primera vez que tenemos flores de valeriana y espero poder sacar semillas para sembrar por ahí. Y el hinojo es otra de estas estupendas plantas para atraer a los predadores, gracias a que tienen pulgones específicos. Entonces no atacan a las alcachofas, solo a los hinojos y eso atrae a los predadores. Sobre todas estas distintas relaciones beneficiosas vamos a hablar en profundidad en el curso presencial que vamos a hacer del 8 al 12 de junio. Todavía estás a tiempo de apuntarte. Lo vamos a hacer en la provincia de Cádiz, en un proyecto que se llama Danjadara. Y si vienes del futuro, aquí... Es aquí, ¿verdad? Está el enlace para el curso online que hemos desarrollado a partir de este curso. ¿Y quiénes son esos aliados que nos ayudan a controlar las plagas en el huerto y que necesitan de las aromáticas? Pues aquí, en estas lavandas, durante un mes ha habido el Festival del Escarabajo Rojo, el Coracero. Son escarabajos que se alimentan de plagas pequeñas y blandas, como los pulgones, y también de polen y néctar, de las flores. Por eso les atraen mucho sus olores, los encontrarás en las plantas aromáticas. Protegen de muchas plagas, ya que los huevos y las larvas se encuentran en el suelo, depredando pequeños caracoles, huevos y larvas de otras especies. Y en la primavera y verano, emergen los adultos, que vuelan sobre los tallos y flores para reproducirse y seguir alimentándose de insectos como los pulgones, siendo muy beneficiosos para la agricultura y el control de plagas. Por aquí queda alguno, pero ya ahora se han repartido por todo el huerto, cuidando de todos nuestros cultivos. Cuando hace mucho calor, se agradece trabajar cuando baja el sol y refresca. Algunas veces nos atrapa la noche y es cuando mejor se está, pero para trabajar de noche necesitamos algo de luz. Hace unos meses os enseñé una pequeña estación energética que funciona con energía solar y que además tiene una linterna muy potente. Pues ahora tenemos otra más pequeña. ¡Guau! Mira cuántas mosquitas se van a la luz. ¡Qué bien! Así se van a la luz y no se me ponen encima. A ver cuándo me ayudas con el huerto, ¿eh, Calima? Tienes que aprender a cavar. Hace unos días llegó una amiga que se está quedando en la tienda de campaña y nos está ayudando muchísimo con los nuevos desarrollos. Y para que tenga un poco de autonomía energética aquí en la tienda, le hemos prestado nuestra estación de carga de 300 vatios con su panel solar de 100 vatios. Con la estación de 300 vatios, ella tiene mucha autonomía porque además de una muy buena linterna para cuando viene por la noche, puede cargar el móvil e incluso usar el ordenador una mañana. Cada día la debe de cargar para poder mantenerla así, pero realmente con eso se autoabastece. Esta estación con este panel de 100 vatios en una mañana se carga entera. En cambio, esta estación es de 100 vatios y aunque también se carga súper rápido, pero la capacidad que tiene es mucho más limitada. También se puede conectar el ordenador, pero solamente duraría para una o dos horas. Para cargar esta estación tenemos un panel de 50 vatios, aunque perfectamente podríamos usar también el de 100 vatios. Lo que pasa es que si está en uso, pues habrá que repartirse. Parece una tontería, pero nosotros siempre usamos alguna de ellas, porque sobre todo la linterna es muy buena y tanto la usamos en la ducha como para alargar las horas en el campo, que durante el día hace mucho calor y ahora es mejor trabajar a última hora. Tiene diferentes salidas USB, yo la uso normalmente para cargar el móvil, pero también tiene USB-C más moderno y una salida de 12 voltios. Y en el DC-IN es donde se carga. Está al 70%. También viene con su propio cargador para poder cargarlo desde cualquier enchufe en la electricidad de casa. Como suele ocurrir, las cosas y las personas aparecen siempre en el momento oportuno. Y con Ruth estamos desarrollando un montón de nuevas zonas que os iremos mostrando en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!